Conocer un poco más la composición de este tema y el objetivo del mensaje vamos a llamar con un fuerte aplauso al compadre Primitivo Montiel La barra de Primitivo Montiel, una bulla ¿Dónde están las compadres de Primitivo Montiel? Bienvenido Primitivo, vea, con barra provecho Así es mi querido Cristian, gracias Bienvenido, buenas noches El tema que vamos a presentar esta noche tiene por título Amorfino Montuvio ¿Por qué le pusimos nosotros a Amorfino Montuvio? Porque con el tiempo de la modernidad todo lo cambia Y el amorfino también Últimamente el amorfino es utilizado para decir patanadas Para decir cosas indebidas, cosas no bien dichas Cuando el amorfino en su raíz y en su esencia es amor fino Decir cosas bonitas a la mujer Entonces, nosotros lo que hemos hecho con esta canción es volver a esas raíces del amorfino Que no se lo malutilice Sino que se lo emplee como es Rescatando la esencia Así es, entonces Los motivos del tablado han puesto en esta canción Los amorfinos para enamorar a la mujer Un aplauso una vez más para Primitivo Montiel y todos los compadres Cuéntenos un poco sobre este nuevo tema que trae para el público Y en especial para los creadores de música, los compañeros de danza Bueno, el primero